Hola señoras y señores, felicidades, feliz año nuevo 2021, que pasen una feliz navidad Ya conecté el algodito, míralo ahí, que lindo quedó Esto es Efe Radio, deseándote a ti y a todos tus familiares, donde quiera que estén en el mundo entero Muchas felicidades y que la paz de Dios esté con todos Dile a tus familiares y amigos que se conecten a Efe Radio, donde quiera que estén Latinoamérica completo, el plan de Latinoamérica, esa es nuestra campaña para el 2021 Conéctense con Efe Radio, radio en tu red social, felicidades